Bien, buenos días con todos. Son exactamente las 8 de la mañana. Vamos a tener nuestra reunión número 144 desde que inició este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, sus actividades. Hoy es 24 de enero del año 2014 y como primer término le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo y miembro también del CODISEC, que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, Comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, Comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Comisario del Inmesur de Turismo, en representación del Comandante PNP, Julio Córdoba Zárate, el suboficial brigadier Jorge Ríos Macedo. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, Comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, Comandante PNP, Freddy Delgado de la Torre. Comisario de San Antonio, Comandante PNP, Alberto Rojas Méndez. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Mayor PNP, Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, Doctora Rocío Pimentel Silva. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, Señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señora Carmela Segovia de Valencia. Se encuentra de licencia, ¿no? Sí, se encuentra de licencia durante todo el mes de enero, la señora Segovia. Seguvia. Doctor Carlos Contrera Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, Doctor Manuel Vilches Saldívar. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Con el cuero un reglamentario, entonces, damos por instalada la sesión número 144, hoy 24 de enero del año 2014. Tenemos en agenda algún informe. Adelante, señor Secretario Técnico, señor Augusto Vega García. Gracias, señor alcalde. Buenos días, integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité que se formuló el documento correspondiente, el oficio dirigido al señor Walter Albán Peralta, Ministro del Interior, en el cual, a la letra dice lo siguiente, de mi mayor consideración. La presente tiene por objeto saludarlo muy atentamente y expresar la preocupación del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores por las recientes medidas adoptadas respecto al distrito, las cuales ponen en peligro lo avanzado en seguridad ciudadana. Nos referimos a la desactivación en las últimas semanas del servicio policial del plan cuadrante seguro, así como la disminución del personal policial en la comisaría de Miraflores. Cabe indicar que el mencionado plan y la adecuada presencia del personal policial en dicha comisaría coadyuvó a la disminución de la delincuencia en Miraflores, hecho destacado en diversos medios de comunicación y que es motivo de gran orgullo para la comunidad miraflorina. Conocedores de su compromiso con la seguridad ciudadana y su buena disposición, les solicitamos poder reimplantar el plan cuadrante seguro, así como recuperar a los policías que fueron retirados de la comisaría de Miraflores. Sin otro particular, reiterando la experiencia de mi especial consideración y estima personal, quede usted atentamente, Jorge Muñoz Wells, alcalde municipal en la municipalidad de Miraflores. Asimismo, cumplo con informar que el día de ayer con relación al apagón que se produjo aproximadamente a las 9 de la noche en la zona de San Antonio que afectó toda la zona 12 y parte de la 13 y 14, se reforzó los servicios en coordinación con la Policía Nacional del Perú hasta su restablecimiento total que fue aproximadamente a 0.015 hora de la noche. Continuamos realizando los operativos en coordinación con la Policía Nacional relacionados a construcción civil, motos lineales, acantilados y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Gracias. Muchísimas gracias, coronel Augusto Vega. Damos la bienvenida también a todos los miembros, a todos los oficiales que se han incorporado en estos momentos. Todos los miembros de la Policía Nacional del Perú se encuentran presentes hoy en el comité, lo cual es muy bueno. Solamente nos está faltando la presencia de la jueza de paz, que espero que se incorpore en breve. Ella ha manifestado su voluntad de participar y de estar adherida realmente al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Bien, no sé si hay algún informe en mesa que alguien quiera realizar. Si no hubiese, vamos a comenzar entonces por el comandante Néstor Pita, comisario de la Comisaría Central de Miraflores. Adelante. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señor integrante del COIC. Bueno, al advertido por el señor coronel Augusto Vega García, secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, efectivamente el día lunes 20 a las 9 de la mañana fui convocado al Gabinete de Asesores del Ministerio de Interior para hacerme conocer que el oficio de atención remitida por el señor alcalde ha sido aceptada. Nos están otorgando 36 plazas, el servicio se va a reimplantar, ya he hecho la convocatoria correspondiente, se están recibiendo los expedientes y ya en estos próximos días van a ser remitidos a DIRPAPI, que son los encargados de nombrar los efectivos y ponerlos a disposición de la jurisdicción de Miraflores. Esa es por una primera parte. Asimismo, hacer reconocer que se continúan con los megos operativos, se ha hecho mega operativo el día 18, el día 20 y el día 23 de enero de 21 a 00, de 02 a 05 y de 11 a 13 horas. Hemos tenido como resultados 30 vehículos infractores a reglamento nacional de tránsito. Asimismo, como debe de ser, el día 21 de enero de 2014 a las 19 horas, fuimos alertados por la central de Miraflores que había un vehículo sospechoso en la cuadra 1 de la calle Domingo Lías. En tal sentido, efectivos policiales, tomando las previsiones del caso, se dirigieron al lugar e intervinieron el auto de placa C8L254, procediendo a detener a José Luis Janampa Valencia y a Luis Alejandro Vera Salcedo, quienes se encontraban en actitudes sospechosas por más de una hora a inmediaciones de la Plaza Bea. El primero nombrado José Luis Janampa Valencia presenta una requisitoria por robo agravado por el juzgado penal de Cañete. Y el vehículo de placa C8L254 está implicado en el delito contra el patrimonio hurto agravado de fecha 21 de septiembre de 2013 en la jurisdicción de Maranga, en agravio de la señora Rosa Mercedes de la cadena Calmet, a quien en esa fecha, en la jurisdicción de Maranga, le sustrajeron un iPod, una cámara fotográfica, mil dólares americanos y dos celulares. Asimismo, en la gaveta de dicho vehículo se encontró tres bolsitas transparentes con lleva seca marihuana y dos bolsitas con una sustancia blanquecina PVC. En las próximas horas serán puestos de disposición en calidad de detenidos al Ministerio Público. De igual manera, el día 21 se intervino a Carlos Antonio Echevarria Santillán y a Carlos Echevarria Santillán, hermanos los dos, que presentan una requisitoria por robo agravado por el segundo juzgado penal de San Juan de Meda Flores. Con parte número 33 y 34 fueron puestos de disposición de la Policía Judicial requisitorias. Por otro lado, con atestado número 11, el 22 de enero, se denunció a las personas de Diego Antonio Valverde Ceballos y María Antonieta Ceballos Buller por la presunta comisión del delito contra la administración pública, violencia y resistencia de la autoridad en abragado del Estado, representado por la justicia de tercera, Tomás Junior Sándiga Carpio, quien presta servicios en las Águilas Negras y que fue agredido con puñadas cuando se encontraba de servicio en la Caja Piura, cito en la cuadra 2 de la avenida Ricardo Palma. Finalmente, esta semana, se ha cubierto servicio en el restaurante turístico La Boca Pullana, en el evento denominado Copa Mundial FIFA, en el Coliseo Manuel Bonilla, donde se realizó la Liga Nacional Superior de Vole entre los equipos de Sporting Cristal de Alianza Lima, que convocó la asistencia de 3.000 personas, no habiendo ingresado un aproximado de 500 personas. Asimismo, se intensificó el patrullaje motorizado con motivo del paro nacional convocado por la Federación Nacional de Trabajadores de Perjudicial, un despliegue de fuerzas que ha permitido mantener el orden público inalterable. Esto, señor Acález. Muchísimas gracias, comandante. Quiero destacar la primera parte de su informe, porque en virtud de una advertencia que usted mismo hiciera acá de que se había desactivado el plan cuadrante y que además habían dispuesto de algunos de sus efectivos, se tomó conciencia de ello, se envió una carta al Ministro Walter Albán y como usted mismo ha comentado, ha sido convocado al Ministerio del Interior y le han ofrecido la reactivación del plan cuadrante y además el reforzamiento de lo que son efectivos en el distrito. Creo que esto es algo muy bueno, realmente se lo agradecemos, porque es la toma de conciencia, hacer un diagnóstico de la situación y propiciar que el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana envíe una comunicación para que esto se revierta y sea revertido y que va a traer una consecuencia positiva de mayor presencia de la Policía Nacional del Perú en el distrito. Muchas gracias por eso, felicito esa buena acción y ese buen resultado. Vamos a darle el uso de la palabra al representante de la Comisaría de San Antonio, que ha venido en reemplazo al Comandante Rojas. Adelante, por favor. Ante todo, muy buenos días, señores. Que les salga desde el Teniente Guinete y viene en representación del Comandante Rojas que secuestra una comparecencia en la ciudad de Juliaca. Bueno, esta semana ha habido operativos, como siempre, junto con el representante de Serenago, tanto el día 16, el día 20 y el día 23 de enero, en los cuales se han intervenido motos, se han puesto las aparatas perspectivas y se continúan haciendo los megaoperativos, como siempre, trabajando conjuntamente con la Municipalidad de Miraflores. Novedades de importancia, no ha habido muchas, pero todavía no ha habido megaoperativos, como siempre les estoy diciendo. Bueno, eso nada más, señores. Muchísimas gracias. Ofrezco el uso de la palabra a algún otro miembro del COICEC que está levantando la mano la mayor Blanca Cardeña. Adelante, por favor. Buenos días, señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Primero, reciban los saludos de nuestro general, el señor general de la Policía Nacional, Javier Ábalos Arenas Clocos, nuevo director de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, quien tiene conocimiento de las reuniones que venimos llevando a cabo los días viernes. Por una disposición precisamente de él, se están llevando a cabo los diferentes operativos, como lo hemos venido realizando. El día de ayer ha tenido la particularidad de que hemos efectuado un medio operativo en los diferentes terminales terrestres, en donde se ha podido conocer e intervenir y proteger a menores que están siendo trasladados de diferentes provincias que están llegando a Lima, con la finalidad de hacerlos trabajar, será por la época de vacaciones de los menores. Entonces, esto contribuye y hace que los diferentes distritos no se dé el trabajo, la mendicidad de los menores. Entonces, esta disposición que se está dando de parte del Comando de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, se va a continuar, se van a hacer réplicas de estos operativos, tal es el hecho de que el día de hoy también tenemos un operativo de esta naturaleza. Lo cual va a evitar que menores sean explotados, menores que ingresen a este flagelo, como es la mendicidad, menores que sean víctimas de trata de menores, entre otros delitos. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la información brindada, que es muy valiosa para el comité. ¿Algún otro miembro que quiera hacer...? Le damos el uso de la palabra al señor Guillermo Muñoz Tipiani, que ha levantado la mano. Me parece también el comandante Alán, ya quería hablar, después en ese orden le damos también la palabra. Buenos días, señor alcalde, buenos días a los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana para informarle que esta semana nos encontramos operativos en servicio parcialmente, ya que nuestras unidades médicas, nuestras unidades médicas de ambulancias se encuentran fuera del servicio de fallas mecánicas. Por eso vamos a tener una coordinación más estrecha con serenazgo para que nos apoyen las emergencias médicas a través de los radios Tetra. Adicionalmente, informarle que mantenemos las demás unidades operativas. Hemos cerrado este año con 4.500 emergencias en toda la ciudad de Lima, siendo la estación de bomberos más operativa, manteniendo el récord de emergencias en este año, durante seis años consecutivos. Muchas gracias. Muchas gracias. También al comandante de la compañía de bomberos número 28 de Miraflores. Comandante Alain, ya usted había pedido la palabra. Adelante, por favor. Señor alcalde, muy buenos días. Señores miembros del Código de Seguridad Ciudadano, todos muy buenos días. Solo quería comentar, señor alcalde, con respecto a la sesión de la semana pasada en la cual tuvimos la visita del doctor Gino Costa, hizo algunos pedidos, algún comentario con respecto a lo que era la seguridad ciudadana y, en especial, lo que era la investigación criminal, base fundamental de lo que también se refiere al sistema de seguridad ciudadana. En ese sentido, a solicitud suya también, doctor, yo tengo acá ya un pedido, una solicitud que le voy a hacer llegar por el intermedio de la mesa de partes, sobre el apoyo logístico que es necesario para la investigación criminal. Asimismo, también, todo este informe, toda la exposición que hizo el doctor Gino Costa, que también nos lo ha hecho llegar a todos por nuestro correo, le hemos hecho de conocimiento, en especial al general, al nuevo general de la DININC, al general José Luis Lavalle de Santa Cruz, y las inquietudes y cómo se está llevando a cabo, tiene conocimiento, se ha incorporado el general y tiene conocimiento de cómo se está llevando a cabo la seguridad acá en Miraflores, y está muy complacido también, y está también ya no apoyar, apoyar a la gestión que se viene en este año. Sin embargo, como le digo, yo ya tengo acá el oficio que lo voy a hacer llegar a su despacho, porque también me voy a hacer parte, para hacer algunos requerimientos que usted nos lo pidió, y ojalá pues esto tenga la aceptación conveniente, para poder contribuir con la seguridad ciudadana. Muy bien, muchas gracias. Va a evaluarse y todo lo que sea necesario para poder seguir trabajando en temas de seguridad, como estamos comprometidos todos, estoy seguro que se va a poder hacer. Bien, ¿algún otro miembro de la mesa que quiera hacer algún informe? Señor Llerena, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Señor Alcalde, tengo ustedes buenos días. Señores miembros del comité, tengan ustedes muy buenos días. Gracias. Solo para informar, señor Alcalde, que el día de ayer hemos terminado con la inspección de los 89 centros educativos de la jurisdicción del distrito. Hemos determinado los niveles de riesgo a fin que este año empecemos un año escolar con total seguridad en los mismos. Un encargo que usted nos dio la semana anterior es que nos reunamos con el Ministerio de Trabajo a fin de evaluar y seguir trabajando los operativos en materia de construcción. Tuvimos una reunión con el asesor de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo. Y hemos tenido buenos resultados y pronto vamos a iniciar estos operativos. Adicionalmente, que vamos a tocar otros sectores como el tema de los restaurantes, las discotecas, entre otros. Básicamente, yo, señor Alcalde. Bien, muchas gracias. Sí abierta la ronda de intervenciones libres, digamos, que estamos en este momento. Si hay algún otro miembro que quiera hacer alguna intervención. Si no hay más intervenciones, yo quería comentarles que con relación a temas de seguridad en la Costa Verde, ayer comenzaron los trabajos de enmayado que está realizando EMAPE con el concurso de las municipalidades distritales. En los últimos días, todos hemos sido testigos de una lamentable noticia que tiene como actor principal a un niño de 3 años que ha sufrido una lesión muy seria, lo tiene en coma, producto de una piedra que se desprendió de la Costa Verde. Y esto generó un debate donde nosotros hemos mostrado con toda claridad que la Municipalidad de Miraflores desde el año 2011 estuvo pidiéndole a Lima acción en el acantilado. Lamentablemente, por temas burocráticos y de no asumir responsabilidades, esto no se hizo. El día antes de ayer, en lo personal, yo salí a varios medios y mencioné que había que generar una reunión para solucionar estos temas. Reunión que fue acogida por la Alcaldesa Villarán y convocó a las personas que son los responsables del Corredor Ribereño, como son los alcaldes del Corredor Ribereño. Producto de esta reunión, se acordó trabajar, no en abril, como quería la Alcaldesa Villarán o como quería el señor Dáñez, lo Presidente de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, los inicios de los trabajos de enmayado. y esto ha comenzado el día de ayer, está haciéndose, vuelvo a repetir, bajo la batuta de MAPE, y lo que quiero yo es el concurso también de tránsito y seguridad ciudadana en general para poder ayudar. Hay algunas zonas de la Costa Verde que se están cerrando parcialmente o que se están haciendo algunos desvíos por esta situación. Además que producto del trabajo de enmayado pueden caer más piedras todavía. El día de ayer, por ejemplo, cuando estaba realizándose la primera intervención, un camión de MAPE, o una grúa de MAPE, parece que no bajó bien una pala que tenía y dañó una tubería, lo cual en ese momento generó un impacto mayor en el tema del tránsito y cosas por el estilo. Esto va a seguir en los próximos días y se va a extender a otros bolsones de riesgo que están fuera del distrito. Se han identificado algunos en Barranco, San Miguel y Magdalena, pero fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros es lo que está sucediendo ahora aquí, en Miraflores. Quería comentarlo porque este es un tema que nos toca, atañe al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, y hay que estar atentos en ese aspecto y en ese sentido. Bien, si no hay más intervenciones en esta etapa, vamos a darle el uso de la palabra a los jefes de área. Vamos a comenzar entonces con el área número 1, con el señor Oscar Peralta, con su intervención. Señor Alcalde, señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, señores vecinos que nos siguen a través de MiraTV, buenos días. El área 1 ha realizado las siguientes actividades desde el día 10 al 23 de enero de 2014. Charla de Orientación y Capacitación. Se continúa con la orientación a Cambitas en la vía pública, ubicados en el Logo de los Gutiérrez, calle Rosario con Comandante Espinar, y Avenida del Ejército con calle Ignacio Merino. Se les orientó sobre las medidas preventivas de seguridad en prevención de ilícitos, seguridad personal para no ser objeto de reglajes. El martes 21 de enero, se dio una charla sobre medidas preventivas de seguridad a las alumnas del Instituto ELA, ubicada en la avenida Arequipa 51-81, llevada a cabo de 13 a 13 y 30, donde asistieron 40 estudiantes, donde se les orientó sobre las medidas de seguridad que deben adoptar, las funciones que cumple el serenaje de Miraflores, la seguridad cuando caminan por las calles, qué hacer frente a un hecho delictivo, y se repartió volantes instructivos. Servicios especiales. Se continúan con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenaje. En las iglesias y templos del Área 1, en las calles y avenidas, con restaurantes de gran afluencia del público, tamborilleros en el Parque María Reyes, este domingo 19, se combinó a 140 tamborilleros, contando con el apoyo de cuatro efectivos del Escuadrón Verde. Atención al módulo Santa Cruz, esta semana se ha brindado 20 atenciones, se continúa con la seguridad en los malecones, puente del distrito a cargo de la avenida Canin, de 16 a 22 horas, seguridad en las playas de la jurisdicción, las 24 horas. Durante esta semana se han rezado tres apoyos de rescate, siendo un total, hasta la fecha, 21 apoyos de rescate realizados en la playa. Operativos. En la presente semana, he realizado con el apoyo de la Policía Nacional y el Escuadrón Sur, operativo de motos lineales. Se han realizado 12 operativos, interviniéndose 373 motos. Se puso a disposición de la Comisaría de Mirafores 7 motos, 2 por no contar con SOAT, 1 por no portar con documentación, 1 por no tener tarjeta de propiedad, 2 por licencia de conducir falsa, y 1 por infección de tránsito. Trabajadores en obra de construcción. En coordinación con la Comisaría de Mirafores, el Escuadrón de Emergencia Sur 1, se han visitado 13 obras de construcción, verificando antecedentes requisitorios de un total de 355 obreros, encontrándose uno, novedad por requisitorio o por alimentos, siendo puesta a disposición de la Comisaría de Mirafores. Comercio Ambulatorio, se continúa orientando a retirarse a 56 ambulantes. Lavadores de vehículos, con decomiso respectivo de baldes y utensilios utilizados por esta actividad, se orientó a 36 lavacarros. Recicladores, 5 operativos con relación de bolsa de reciclaje y puesta a disposición de los camiones de repartadores, orientando esta semana a 24 recicladores. Patrullaje integrado con el Serenajo de San Isidro. Continuamos con este patrullaje el viernes 10 de enero de 2014 en Arequipa, Arequipa, Aramburú, de 23 a 00. El martes 14 de enero en el Lóbalo Gutiérrez, de 10 a 12 horas. El miércoles 15, en la Avenida Arequipa, con Arequipa, Aramburú, de 00 a 01. Taxistas, orientando en la vía pública, se orientó a un total de 105 taxistas. Intervenciones resaltantes. El viernes 17 de enero, a las 15 y 14 horas, en General Borgoño, Cuadra 11, un sujeto retenido por robo de autorradio. Encargos. Durante esta semana, se está verificando la cantidad de locales comerciales que cuentan con el sistema de alarma silenciosa. POS, Bizzanet y Mastercat, así como la operatividad y buen funcionamiento de estos. De un total de 3.973 locales, se han verificado hasta la fecha 2.800 locales comerciales. Eso es todo, señor gerente municipal. Muchas gracias. Señor Audaldo Valenzuela, por favor, del área 2. Si alguien tiene algún comentario, algún comentario. Señor Valenzuela, adelante. Señor gerente municipal, señores mil metros del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos de Mira TV, que nos siguen por Mira TV, tengan ustedes muy buenos días. El área 2, del 10 de enero al jueves 23, ha realizado el siguiente trabajo. En capacitaciones, se ha capacitado 35 cambistas en diferentes ubicaciones del área 2, en la avenida Pardo, diagonal, Larco, Chel, 28 de julio, con reducto, Jorge Chávez, con Berlín. Y a 12 conserjes, en locales y edificios en la calle Italia, avenida Larco, diagonal, malecón de la Reserva y malecón Balta. Asimismo, se continúa con la campaña de orientación en locales comerciales y restaurantes, respecto a las medidas de seguridad interna, que deben adoptar referente a personas sospechosas que puedan ingresar para cometer ilícitos. Operativos. El área 2, ha realizado los siguientes operativos. 12 operativos de construcción civil, con apoyo de la Policía Nacional, habiéndose intervenido en un total de 346 obreros. 8 operativos de motos lineales, habiéndose intervenido 500, con apoyo de la Policía Nacional, habiéndose intervenido 539 motos, de las cuales 9 motos fueron puestas a disposición de la Comisaría de Miraflores. Los operativos se realizaron el viernes 10 de enero, el sábado 11 de enero, sábado 11 de enero nuevamente, en la tarde, el lunes 13 de enero, el martes 14 de enero, el miércoles 15 de enero, el jueves 16 de enero y el sábado 18 de enero. Dichos operativos se realizan en coordinación con el comandante Freddy Delgado de la Torre, el jefe del departamento de Emergencia de Asura, y el comandante Néstor Pite Herrera, comisario de Miraflores. Operativos diarios, se continúa con los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana, de lavadores de vehículos en la vía pública, de recicladores informales, de taxistas dormitando en la vía pública, de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización, se continúa el patrullaje integrado con serenazgo de barranco, en puentes y acantilados. Servicios diversos, se continúa con los servicios dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana en las iglesias, puentes, se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados. El domingo 12 de enero a hora 0.12.45 personal de serenazgo con apoyo de la Policía Nacional brindó seguridad y a fiscalización en la clausura temporal de una discoteca en la calle Bonilla Cuadra 1, dado cumplimiento a la ordenanza 389. El lunes 13 de enero a hora 0.1 a personal de serenazgo con apoyo de la Policía Nacional y la unidad de fiscalización orientó al retiro a personal ejerciendo juegos de azar dentro del pasaje Champañá. El martes 14 de enero a hora 0.1 a personal de serenazgo con apoyo de la Policía Nacional y la unidad de fiscalización orientaron al retiro a unos sujetos en aparente consumo de sustancias tóxicas y libadores de pasaje Champañá. El sábado 18 de enero a hora 0.11 personal de serenazgo prestó seguridad al evento Circuito de Marinera realizado en el Parque del Amor Parque Salazar y Pasaje Los Pintores. El martes 21 de enero a hora 17 personal de serenazgo con apoyo del Escuadrón Verde de la Policía Nacional realizó un operativo en la Bajada Balta y Malecón Armendariz en previsión de delitos y faltas interviniéndose a dos sujetos en aparente consumo de sustancias tóxicas. Se continúa con el servicio en el Puente Nuevo Bajada Balta y Puente Viejo para prevenir robos y asaltos. Se continúa con los operativos diarios en Pasaje Porta con apoyo de la Unidad Canina de la Unidad Canina. El personal CEIWI continúa prestando servicios en la zona de microcentro, parques y malecones. Intervenciones meritorias el área 2 ha tenido tres intervenciones resaltantes. El sábado 11 de enero a horas 06 y 35 personal de serenazgo con apoyo de la Policía Nacional capturó a un sujeto por haber hurtado una mochila a una persona que dormitaba en una de las banjas del parque en la avenida diagonal cuadra 3 siendo puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. El sábado 11 de enero a horas 18 y 26 personal de serenazgo con apoyo de la Policía Nacional capturó a dos sujetos por haber hurtado billeteras dentro del local comercial McDonald's ubicado en la avenida diagonal cuadra 1. Fueron puestos a disposición de la Comisaría de Miraflores. El sábado 18 de enero a horas 20 y 20 personal de serenazgo con apoyo de la Policía Nacional frustró un intento de robo en Malecón Balta 810 Departamento 401 emprendiendo toda la fuga al notar la presencia de serenazgo. El dueño fue trasladado a la Comisaría de Miraflores para la denuncia respectiva. Eso es todo señor gerente municipal hasta el momento. Muchas gracias señor Valenzuela. Continuación señor Pinzaz del área 3 señor gerente municipal muy buenos días integrantes del COISEC vecinos que nos observan por Mira TV buenos días. En el área 3 se continúan con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en las iglesias bioferia en los puentes 28 de julio Benavides Ricardo Palma 10 Canseco en el turno de la tarde y el patrullaje integrado en las zonas limítrofes con los serenazgos de Surco Barranco y Surquillo de lunes a sábado en el turno de 15 a 22 horas. El día viernes 10 de enero aproximadamente a las 19 horas se realizó una reunión vecinal con los residentes del parque Sabogal en el local del adulto mayor ubicado en el centro comercial Aurora contándose con la presencia por la municipalidad de Miraflores del señor Jacobo Ruiz gerente de participación vecinal el señor Carlos Llerena subgerente de defensa civil el señor José Ríos coordinador del área 3 la ingeniera Edith Sáenz de la subgerencia de movilidad urbana así como por la comisaría de San Antonio en representación del comisario el capitán Oscar Galvez se dieron presente también los residentes del parque Solano durante el desarrollo de la agenda programada se trataron temas sobre seguridad ciudadana zona de seguridad en caso de sismo y estacionamiento vehicular por intermedio de la oficina de coordinación del área 3 se procedió a las secciones de verificación de la operatividad del funcionamiento y conservación de los 6 teléfonos celulares RPM asignados a los vigilantes particulares según el siguiente detalle avenida Casimir Ulloa calle Las Fresas calle Juan de la Fuente parque Cahuide parque Sabogal y calle Gustavo Escudero encontrándose estos equipos en funcionamiento habiéndose realizado las pruebas en forma coordinada con la central alerta Miraflores se continúa dando charlas a los cambistas en sus respectivos puntos como son el centro comercial Aurora avenida Benavides con área Saraguish avenida 28 Julio con Ramón Ribeiro y avenida Benavides con República Panamá habiéndose reanudado las coordinaciones con la división de seguridad de bancos comunidad especializada en el rubro operativos se realizó operativos de control y retiro de lavadores de vehículos recicladores comercio ambulatorio vehículos mal estacionados detección y retiro de parantes y conos en las distintas vías de la jurisdicción operativos de construcción civil se han realizado operativos de construcción civil en la avenida Benavides cuadra 29 entrevistando 49 obreros en la avenida Ernesto Montalle 675 interviniendo 28 obreros en la calle Pedro Garezón 148 interviniendo 5 obreros en la avenida Villarán 356 interviniendo 20 obreros haciéndote un total de 82 obreros intervenidos con el apoyo y participación del escuadrón de emergencia Lima Sur 1 resaltando la importancia de estos operativos de construcción civil deseo mostrar a ustedes el momento de la captura del requisitoriado Joel Geri Sofra solicitado por robo agravado por el juzgado penal de Villamaría del Triunfo este hecho se suscitó aproximadamente hace una semana y fue dado a conocer oportunamente por nuestro señor gerente de seguridad ciudadana operativos de control vehicular se han realizado operativos en la avenida república de Panamá con la avenida Cáceres interviniendo 15 motos lineales en la avenida 28 de julio con la avenida reductos intervinieron 25 motos lineales el día jueves 14 de enero se hizo un operativo mixto de patrullaje y control de motos lineales interviniéndose 10 motos en diferentes puntos de la jurisdicción también se ha hecho operativo de control vehicular y motos lineales en la avenida Benavides cuadra 36 interviniendo 27 motos y 29 vehículos mayores en la avenida Benavides cuadra 30 interviniendo 18 motos lineales en la avenida 28 de julio intersección con República de Panamá 61 motos lineales y 4 vehículos mayores en la avenida República de Panamá con 28 de julio se intervinieron 30 motos lineales y 18 vehículos mayores en la avenida Reducto con la avenida 28 de julio se intervinieron 28 motos lineales y 38 vehículos mayores haciéndose un total de 206 motos intervenidas de las cuales 5 fueron remitidas a la comisaría vehículos mayores 89 6 remitidos a la comisaría todos estos operativos coordinados con la comisaría de San Antonio y la unidad de control de tránsito Lima Sur 1 intervenciones resaltantes recuperación de vehículos robados el día jueves 9 de enero siendo aproximadamente las 23 horas se recibió una comunicación de la central alerta Miraflores que avisaba al personal de Serenazgo que en el distrito de Surco se había producido el robo de un vehículo color negro de placa C9O388 marca GEL y poniéndose todo el personal en alerta a las 23 y 40 horas el Sereno motorizado en circunstancias que patrullaba por su zona responsabilidad al circular por la calle Gómez Sánchez observó la presencia de tres sujetos apoyados en un vehículo color negro quienes al ver la presencia del motorizado se dieron a la fuga por diferentes lugares al constatar la placa del vehículo pudo verificarse que se trataba del automóvil que había sido robado aproximadamente hace 40 minutos en el distrito de Surco con la modalidad de asalto y robo a mano armada la presencia oportuna del Sereno evitó que los delincuentes desmantelaran el vehículo captura de tenderos el martes 21 de enero a las 20 horas aproximadamente el Sereno Táctico de Servicio en la calle Bartolomé Trujillo se perjata que dos sujetos se daban a la fuga perseguidos por una persona civil solicitó el apoyo del motorizado de la zona y logra intervenir a la altura de la cuadra 5 lo reduce y solicita a la central la intervención policial los dos sujetos ambos de 16 años habían sustraído mercadería del interior de una conocida tienda comercial ubicada en la intersección de la avenida Benavides con República de Panamá siendo trasladados a la Comisión de San Antonio donde fueron plenamente identificados continuándose con las diligencias respectivas el martes de 21 de enero intervención por consumo de drogas como resultado de las coordinaciones realizadas con el jefe de la Divín Crimina Flores comandante Jesús Alanya Pizarro para efectivizar las acciones de tolerancia cero al consumo de drogas aproximadas las 12 horas personal de esa dependencia policial con apoyo de efectivo de serenazgo intervinieron en el parque chocano a 4 personas 3 varones y una fémina que estaban consumiendo marihuana todos fueron trasladados a la Divín Crimina Flores para su plena identificación e investigación sobre el origen de la droga eso es todo señor gerente municipal muchas gracias señor Pinzaz bueno si los demás miembros del comité desean hacer algún informe algún comentario al respecto señores miembros del comité muy buenos días quería hacer un comentario referente a una solicitud y un pedido si bien es cierto estamos en la época de verano tenemos mucho más afluencia de gente en los fines de semana como también durante la semana somos un distrito escogido por las obras de construcción por excelencia por lo tanto en mi recorrido por la ciudad como representante de la junta de vecinales y recogiendo la inquietud de los presidentes siempre he venido acá a pedirles un servicio a ustedes señores policías el cual la preocupación número uno es los vehículos camiones los vehículos pesados estos vehículos pesados que vienen a recoger el desmonte de las construcciones y hemos notado algunos vecinos que hacen maniobras realmente escalofriantes obstaculizando muchas veces el tránsito en horas punta todos estamos libres de ejercer este negocio pero yo les pido que por favor un control a los pilotos a los conductores que tengan que tengan sus respectivas licencias nos hemos dado a veces con la sorpresa que han sido intervenidos y no contaban con esta licencia es un pedido que se los reitero y ustedes que son la autoridad al ver las maniobras de ellos o así como hacen los operativos de los motorizados o los operativos a los taxis podríamos incluir a estos camiones que van a facilitar el tránsito y además vamos a bajar la molestia del vecino porque yo personalmente a veces cierran una cuadra cierran la vía cosa lo cual la ley no lo permite otro pedido es lo que es estos los caninos los canes los canes de los vecinos que no están muy educados y tenemos a zoonosis va trabajando muy bien señor Vega yo lo he visto pero pedimos por favor a ver si podemos poner asentar más ello para que el cuidado el control se lleve en más parques tenemos parques connotados tenemos parques connotados que si está el control mis felicitaciones pero podemos agrandar ello ese control también y llamado a tránsito tránsito de la municipalidad tránsito de la policía en apoyo en algunas calles de Miraflores que posteriormente podemos tratar no para dilatar el tiempo pero por ejemplo para el apoyo del vehículo de transporte de rescate de la compañía de bomberos 28 es que él no puede pasar por la calle o niña indistintamente entonces nuestro serenazgo hace lo posible tenemos efectivos ahí pero son civiles como yo pero si la presencia policial ahí colabora podemos dejar abierta esa vía y como dice la norma de tránsito a la izquierda acuérdense ese carro esa ambulancia me puede rescatar a mí o a alguien de sus familiares que esté de visita en Miraflores y por ello no pudo pasar el otro día efectivamente recogí las palabras del comandante Muñoz y vi pasar haciendo una obra y mis felicitaciones a ese piloto por esa calle tan estrecha y estaban cuadrados en ambos lados y para hacer una maniobra se demoró y un minuto en una emergencia es una vida y puede ser más por el servicio de lo que son los domingos y sábados gente que viene a visitar nuestras playas y que tenemos un buen equipo de rescate y rescato ello porque desde acá hicimos un llamado antes y nos estuvimos preparando para la temporada de verano el cual la abrimos primero con todos los bañistas y socorristas los días domingos la afluencia de gente y retiro de las mismas ha aumentado entonces podemos aumentar el patrullaje como de lunes a viernes tenemos en similitud las vías del metropolitano un ejemplo podemos pararnos en horas punta en las horas de llegada y retiro de la gente en Benavides con reducto las colas son interminables no es problemática nuestra accedemos y hacemos todo lo posible por quien use el metropolitano que está accesible tenga las medidas de seguridad por ello se puso unas mallas para protección son un poco feas y lo digo así porque podríamos mejorarlo pero primero hay que salvar la vida y después viene la decoración pero si vemos y le pido el apoyo a la policía nacional que colabore con ello porque ya se ha cargado bastante entonces ahí lo amigo del ajeno aprovecha los roces los los embotellamientos de seres humanos para sustraer hasta un bolígrafo eso es lo que yo le vengo a pedir como vecino a ustedes señores efectivos que tienen la 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 instrucción y que la nación se las ha dado para que puedan proteger y velar por nuestras vidas por velar por lo por nuestras propiedades al serenazgo como siempre lo he dicho mi felicitación señor alcalde a través de usted señor vega hacen todo lo posible siendo civiles pero si unimos uno más uno ya somos dos más el vecino somos tres eso era todo muchas gracias muchas gracias señor Carrera ¿algún otro informe? sí señor comisario bueno el señor Carrera tiene toda la razón hay que hay que ser consciente de ello pero me adelanto estoy haciendo un orden de operaciones en donde estoy involucrando a todas las unidades policiales ¿no? para hacer diversos operativos con su respectivo cronograma indicando la actividad que vamos a realizar así como las horas estoy comprometiendo por ejemplo a tránsito en la hora de operaciones que estoy remitiendo a la región policial al general para que pueda aprobarla justamente y yo este hermano ¿continuando las fotos de las boletas? ¿o ha sido desactivado eso? no continúa se ha reactivado ahora recientemente lo que es fotos de las boletas y hermano entonces estamos en el cronograma de actividades que estoy haciendo en las operaciones estoy considerando operativos de las boletas y también comprometiendo el tránsito a partir de las 11 de la noche con las famosas combis porque es ahora prácticamente no hay licencia y la verdad que ellos cuando cometen una infracción que no amerita el traslado del vehículo a la comisaría quiere que se le ponga la boleta en el lugar y al no contar con un efectivo de tránsito y la comisaría no tener la facultad de poner las boletas ahí viene el rescarajamiento del principio de autoridad y eso es para tomarlo también estoy comprometiendo a la comisaría de mujeres muy bien representada por la capitán la mayor para hacer actividades también de recojo de niños ella ha estado haciendo un trabajo bastante valioso en el año 2013 pero hay que reforzar eso porque estoy viendo el día de ayer que salió a rondar 2 de la mañana he visto chiquitas de 12, 13 años niños de 7 años deambulando especialmente por la avenida Pardo y eso también vamos a corregirlo estoy comprometiendo también al grupo externo ya para las playas están de servir especialmente los días sábados y domingos y hay una serie de actividades que muy bien hay una carrera y la verdad que hay que ser consciente que todo lo bueno hay que recabarlo pero sí estamos avanzando en eso y tengo usted la primera seguridad que va a haber resultado en estos próximos días es esto muchas gracias quisiera pedirle al coronel Vega que estos días y la próxima semana en que se está reforzando el acantilado podamos contar con inspectores de tránsito porque se está cerrando uno de los carriles de la Costa Verde en dirección Barranco San Isidro detrás del Huayquiqui entonces para poder evitar algún accidente y el tráfico se está recargando al haber cerrado un carril entonces por favor para poner un inspector y coordinar con la gerencia de obras públicas que está a su vez coordinando con Emape que es la empresa de la Municipalidad de Lima responsable de llevar a cabo estos trabajos de mejoramiento y aseguramiento del acantilado ¿algún otro informe o comentario? Sí, coronel Vega solamente una pregunta al comandante Montalvo Emape o la Municipalidad de Lima coordinada con ustedes para el apoyo que está solicitando el señor gerente municipal bueno el coronel director de tránsito el día de hoy iban a tener una reunión para ver este tema pero momentáneamente nosotros estamos apoyando con el personal del servicio diario pero todavía no tenemos la coordinación directa Muy bien si no hay más informes entonces damos por levantada está justamente el señor alcalde Perdón, mil disculpas pero temas de urgencia del minuto había que atender unos temas de unas llamadas y unas soluciones de un asunto que se presentó entiendo que ya se ha cumplido con los informes de las tres áreas yo lo único que quería pedir es tengo información del área 1 no sé si se ha tocado ese tema donde han habido situaciones que en lo personal no me dejan muy satisfecho hay que reforzar el área 1 no quiero entrar sobre lo que ya se discutió probablemente pero entiendo que el señor Peralta sabe exactamente a qué me estoy refiriendo bien no sé si había algún otro tema más no hay más temas que tratar vamos siendo casi ya las 9 de la mañana perdón le damos el uso de la palabra al señor Augusto B. García solamente para conocimiento señor alcalde en su ausencia hemos estado tratando el tema por intermedio del gerente municipal el servicio en los acantilados tanto de la policía nacional como la presencia nuestra entonces el comandante Montoya está indicando que el general jefe de tránsito tiene una reunión el día de hoy con funcionarios de la municipalidad para establecer ciertas políticas de trabajo en la zona y nosotros vamos a estar apoyando también el tema doctor bien muchas gracias entonces vamos a levantar la sesión y nos vemos el próximo día viernes gracias por su participación gracias por su participación gracias por su participación gracias por su participación